Hola, mi nombre es Andrea Vera y soy la encargada de la unidad de alumni de la Escuela de Obstetricia y Policultura de la Universidad de Valparaíso. Nuestro objetivo como unidad es fortalecer los lazos con nuestros egresados y realizar diferentes actividades relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión. Buscamos hoy generar una red con los egresados de nuestra escuela en la cual sepamos dónde están los cargos que se desempeñan y las diferentes actividades que realizan como matrones y matronas.